Café con Cine es presentado por Cinépolis Tehuacán en unos momentos se los voy a explicar recordemos que las películas de Chucky originales que veíamos al menos en México a través de Canal 5 y su trilogía, pues eran una especie de películas de terror sagradas, ¿por qué? porque generaban una especie de vínculo especial entre los jóvenes era una especie de secreto muy guardado porque además de que eran divertidas, sangrientas pero eran prohibidas por nuestros papás entonces pues siempre se buscaba la manera de poder verlas y bueno como les decía la televisión mexicana no ayudaba mucho ya que la transmitía en la tarde y en ese tiempo los videocentros pues eran pues fáciles de acceder o sea no había tanta restricción en cuanto a dejarte rentar algo o no, pero bueno debemos de tomar en cuenta que esta nueva versión no interfiere para nada con la original o sea esa siempre la vamos a tener en nuestro corazón, la vamos a poder ver cuando queramos en DVD, en Blu-ray va a seguir siendo transmitida en la televisión y digamos que lo más relevante de esta versión 2019 es que puede convertirse en un clásico instantáneo para las nuevas generaciones, ya que se adapta de manera bastante, bastante funcional en cuanto a las tendencias sociales pero sobre todo en cuanto a la tecnología ya aprenderán por qué les voy a contar una curiosidad legal digamos que la primera película de Chucky, o sea la del 88, fue producida por MGM con obviamente el respaldo de Don Mancini o Don Mancini, quien es el creador de Chucky, de de Legión, de los personajes pero durante los años 90 las secuelas, o sea la parte 2, la parte 3 y The Bride of Chucky fueron distribuidas por Universal en cuanto a Seed of Chucky esa fue producida por Rogue Pictures y ya después las siguientes, o sea The Curse of Chucky y The Cult of Chucky fueron nuevamente distribuidas por Universal Pictures ¿Qué significa esto? Que bueno MGM tiene los derechos de la original y por lo tanto, justo cuando Don Mancini anunció que iba a realizar una serie limitada de televisión para sci-fi pues obviamente con la nueva con la historia original de pronto MGM anuncia este reboot o esta reinvención lo cual frustró mucho y dolió mucho al creador del muñeco asesino favorito fíjense, se van a poder crear dos universos paralelos sobre Chucky porque si esta película la de 2019 va a tener un éxito como ya lo está demostrando va a poder generar sus propias secuelas y si la serie de Don Mancini sale a finales de este año pues va a tener una historia diferente entonces ahí se va a generar una confusión que creo que no es sana al menos para los fanáticos porque implica confusión en cuanto a líneas de tiempo y demás pero bueno es una situación muy curiosa y bueno ¿por qué son tan populares estas películas? pues la original digamos que tuvo la bendición de que tiene una combinación perfecta en cuanto a guión la dirección es de Tom Holland quien conocemos por Fright Night de 1985 que es de las mejores películas de vampiros además de que es el escritor de la súper infravalorada Psicosis 2 de 1983 que tiene uno de los mejores guiones para cualquier secuelo en la historia del cine o al menos en el cine de terror tiene la participación de la voz de Brad Dourif la estupenda actuación de Chris Arandon que es un actor clásico ya también en el cine de terror ochentero Katherine Hicks el chico que interpreta a Andy no me acuerdo si aprieta Vincent además de que tenía una trama interesante que tenía que ver ahí con el vudú y un asesino serial que era conocido como el estrangulador de Boston reencarnando un muñeco asesino y bueno puro terror muy bonito ochentero independientemente de que esta idea ya la habíamos visto con un episodio estupendo de The Twilight Zone que es The Living Doll o incluso con Devil Doll de 1964 otra referencia puede ser Dolls de 1987 pero bueno Child's Play o Chucky el muñeco diabólico como era conocida antes acá en México se volvió un referente en el subgénero de muñecos asesinos y bueno del slasher en general la segunda parte era muy divertida ya que era pues un slasher totalmente donde Chucky es el protagonista también comediante tiene escenas memorables tiene un soundtrack estupendo de los mejores del terror noventero y tiene una base de fanáticos extensa incluso alguna vez hice una reseña escrita y no me fue muy bien hasta incluso un sujeto en Twitter me amenazó acá pongo su cuenta que es imagínense se llama muñeco diabólico y bueno los fans la defienden ferozmente y entiendo porque con el tiempo creo que se ha ganado el estatus de clásico de culto la tercera creo que la más débil porque es un slasher es un tanto aburrido pero tiene escenas y diálogos memorables esta fue también realizada en su momento porque a principios de los noventas estaba realizando funerales a los íconos del subgénero slasher lo vimos con Freddy Krueger con Jason con bueno todos aquellos Bride of Chucky del 98 me parece que es de las mejores porque hace una mezcla muy peculiar de lo que es humor y pues terror tiene la participación de Jennifer Tilly y bueno tiene sin fin rinde referencias a películas de horror y le rinden homenajes como a Hellraiser vaya bastantes creo que fue la que encaminó de alguna manera esta tendencia de hacer humor negro con terror si bien fue muy popular en los años 80 en los noventas se retomó con esa película The Seed of Chucky del 2004 es un festín de sangre vulgaridad de bromas sexuales este creo que no es para todos pero bueno es una sátira a la cultura pop de ese momento The Curse of Chucky me parece que es de las mejores retomó esa esencia de que estas películas tienen que ser un tanto serias o al menos tener suspenso y misterio que es lo que hizo popular a la original y en esta pues se retoma un look gótico se apoya un poco en el subgénero giallo al menos en look y sobre todo el hood unit que es como una característica de quien es el asesino y eso no lo sabemos hasta el final pero bueno acá lo tratan de una manera un poco más más ligera pero funciona The Curse of Chucky que es la más reciente hace dos años es una estupenda edición me parece que es original es creativa y regresa también a los orígenes de la saga también una pequeña anécdota yo recuerdo que al ver la de Bride of Chucky fui con mi novia en ese tiempo teníamos 15 años 16 y hay una escena en la que los muñecos tienen relaciones sexuales cuando la chica le dice oye es que no te estás protegiendo y él responde es que estoy hecho de puro plástico entonces yo recuerdo que dije a dónde está llevando esta saga y por lo tanto se ha vuelto parte importante de mi vida muchos crecimos viendo estas películas pero bueno ¿qué tiene diferente esta nueva reinvención esta versión 2019? la trama es casi casi la misma tiene que ver con un niño que es muy solitario y que días antes de su cumpleaños recibe un regalo por parte de su mamá su mamá pues está siempre muy ocupada con su trabajo en un centro comercial y con su novio super patán el regalo es un muñeco electrónico con inteligencia artificial pero digamos que este muñeco es diferente a los demás porque tiene defectos y al decir defectos me refiero a que maldice es celoso es posesivo y es un asesino psicópata ¿qué se puede esperar en realidad que no ofrecieron las versiones anteriores o las películas anteriores? esta es una película dinámica carece de suspenso y la tensión sí definitivamente como se está haciendo en el terror actual pero es sangrienta es muy divertida tiene bromas políticamente incorrectas que algunos pueden ofender otros pueden divertir mucho y dura 88 minutos tal vez es un homenaje también al año que se produjo la original no sé y puede ser disfrutada por las generaciones anteriores o sea las que crecieron con el slasher y para las nuevas generaciones Chucky se vuelve un villano un tanto peculiar porque ahora ya no tiene nada que ver con lo paranormal es totalmente de lo que te platicaría Black Mirror a veces fallas en la inteligencia artificial por lo cual ahora el villano se vuelve pues un tanto incomprendido o sea hay momentos en los que en verdad te sientes mal por él se vuelve celoso y ofrece una relación tóxica muy extraña con Andy en esta ocasión y ustedes se quejan de sus relaciones tóxicas con sus novios bueno no han visto nada acá se hace un poco pues más dependiente y pues la consecuencia es que se vuelve un asesino pero a limitar a limitar situaciones por ejemplo hay un momento en que Andy junto con unos amigos y Chucky ven la gloriosa masacre en Texas 2 del año 1986 y de ahí Chucky aprende muchas cosas aunque ven algunos highlights pero bueno así supongo que disfrutan el terror algunos millennials en realidad acá hay un dato muy curioso esta versión se inspira mucho en Masacre en Texas 2 pero no solo porque muestra algunas escenas si por el mensaje que envió en ese tiempo en 1986 cuando sale esta secuela a tal vez la película más grande y más importante de terror en la historia Toby Hooper en paz descanse el director demostró que le dio un giro de 180 grados al mismo material que él creó en 1974 es decir no tiene nada que ver con suspenso con miedo es una versión de comedia terror absolutamente sangrienta exagerada humorística muy extraña o sea de las películas más raras de terror en los 80's pero el mensaje era este se puede hacer un material totalmente diferente al material de origen ser bueno ser diferente y sobre todo quedarse en la memoria de los fanáticos y creo que eso es lo que está haciendo está apelando a esto la versión 2019 de Child's Play este también como remake es de los mejores que se han hecho para al menos los slasher ochenteros o sea ya vimos resultados horrorosos como la versión 2010 de Pesadilla en la Calle del Infierno la de Viernes 13 la pútrida Fright Night The Fog y ya ni siquiera quiero hablar de When a Stranger Calls entonces esto pues es un mérito y bueno la tendencia también es hacerlo las películas tanto como más oscuras pero también más enfocadas a las audiencias jóvenes esto lo hace con mucho éxito It del remake de 2017 y de hecho comparten productores estas películas otro mérito que tiene esta película es que por momentos se vuelve emotiva creo que acá el conflicto principal o digamos que la trama principal que genera todo es la relación entre Andy y Chucky en algunos momentos pues sí se apela a temas como la amistad como la dependencia y sobre todo el cómo aprendes algunas cosas y cómo tú enseñas cosas a alguien más hay momentos que no sé es muy raro lo que voy a decir pero hasta se ve enternecedor cómo convive el muñeco con el niño y con los demás esto es una referencia también muy clara a ET que incluso Andy usa una sudadera muy similar a la del niño de ET Chucky maneja algunas cosas a través de la punta de su dedo como lo hacía el extraterrestre y sobre todo porque aprende cosas de la televisión entonces bueno ahí también se dan cuenta como que la conexión que se quiere generar además de sin fin de referencias también a películas de terror sobre todo yo mencionaría A Chopping Mall de 1986 que es una película muy adelantada en su tiempo pero era un slasher cuando estaban en su plenitud y que trata de robots asesinos en un centro comercial y que generan caos y bueno se la recomiendo también por un momento se vuelve una especie de Evil Dead 2 o Army of Darkness cuando Andy decide pelear se hacen referencias a las otras secuelas aunque no se podían tener muchas digamos que homenajes muy directos por el tema legal que les comentaba también hay referencias a Leprechaun a Star Wars y a Robocop todas muy entrañables otro aspecto positivo que creo que sorprendió al menos a mi que fui con muy pocas expectativas es el look de Chucky todos pensábamos que al menos al ver los trailers los previews que pues desentonaba con la mitología original pero cuando lo ves interactuando y ves que es un robot en verdad te sorprende yo la primera vez que lo vi me recuerdo mucho esta película de los Garbash que era Garbash Patch o Pills me acuerdo una película horrenda del 1987 pero cuando veas que empieza a interactuar Chucky después se vuelve villano y demás justifica totalmente el uso del CGI que tampoco es mucho me parece que también el gore se vuelve a utilizar de manera creativa y está bien hecho creo que ese es un punto a favor porque el tercer acto sobre todo es totalmente alocado ahí es cuando se derrama toda la sangre que no se había visto en algunas películas de terror recientes bueno y si bien aquí la maldad de nuestro villano tiene que ver con una falla con inteligencia artificial y ya nos aparta de lo que era el corazón de Dumballa y el ritual vudú creo que funciona también porque es un reflejo de lo que puede significar un fallo en la tecnología moderna y como la gente se vuelve totalmente dependiente de ella incluso se vuelve ambiciosa o saca algunos aspectos negativos como un personaje acá el conserje que es una referencia clarísima al villano aquel de Toy Story 2 aquí se le da una especie de homenaje muy torcido creo que las actuaciones son buenas son bastante buenas Aubrey Plaza que es una actriz de comedia que conocemos por Parks y Recreation creo que ella se interpreta a sí misma lo hace bien no tiene tanto digamos la interacción con su hijo como la original que eso me hubiera gustado ver un poco más de esta relación pero bueno hace lo que puede con su papel el niño que interpreta Andy Gabriel Bateman a quien vimos en Lights Out y un papel menor en Annabelle lo hace también muy bien es considerablemente mayor que el Andy original acá ya es casi es un puberto lo hace muy bien y genera química también con sus amiguitos del edificio creo que a pesar de que la relación se siente un poco forzada pero hay química y bueno cumple su propósito Brian Tyree Henry a quien conocimos por If Bill Street Could Talk que me parece un estupendo actor también lo vimos en Widows en Atlanta acá está un poco desperdiciado como el detective Mike Norris que en la original bueno era un personaje importantísimo interpretado por Chris Arandon aquí pues aporta un poco de humor y es un personaje que querías ver más o sea creo que se le desperdicia totalmente la música también me parece muy buena les comentaba que en mi opinión se inspira mucho en Chucky parte 2 es como una mezcla ahí entre temas infantiles pero temas ya como más siniestro oscuro además de que la canción de Buddy ya la van a la van a entender es absolutamente tétrica y espero que esté nominada al Oscar puntos negativos considero que esta película sufre de lo mismo que los slashers de finales de los 80 es decir algunas situaciones inverosímiles algunas frases como muy forzadas vaya creo que eso es lo principal la credibilidad como les comentaba también no encuentra una relación sólida entre la madre e hijo no se genera ese vínculo afectivo que podría ser muy importante para el desarrollo de la historia Andy se nos presenta como un niño solitario que bueno sufre pues de que su mamá lo ignora un tanto que tiene la pareja su mamá es un tipo repugnante cosas así y encuentra pues alguna forma su único amigo en Chucky pero también me hubiera gustado ver un poco más este tipo de interacción o sea si tienen momentos entrañables muy divertidos pero creo que no se justifica tanto sobre todo como al final cuando se intenta manipular una situación de manera sentimental entre ambos pero bueno la recomendación que les puedo dar es que le den una oportunidad ¿por qué? porque se puede convertir en una especie de referente al terror nuevo no pierden nada en verla es divertida tiene tiene gore creo que va a durar un tiempo en cartelera va a generar un éxito en taquilla se va a hablar mucho de ella si tiene detalles bastante interesantes bastante novedosos aunque a mi parecer y como comentaba mi colega y colaborado a este canal Indira creo que es un remake innecesario no no estábamos como que listos tal vez para ver una versión nueva de una película clásica que tiene su encanto pero funciona la verdad es que funciona si se la recomendaría vale la pena como parte del terror contemporáneo y bueno denle una oportunidad a este nuevo Buddy ahí probablemente van a hacer click con él como un poco de trivia bueno obviamente Don Mancini Jennifer Tilly y algunos actores veteranos de la saga no quisieron tener nada que ver con esta nueva reinvención obviamente también pues extraña Brad Durif pero bueno Mark Hamill me faltó comentar hace un estupendo papel creo que no se vaya no se nota mucho la diferencia entre las voces de ambos lo hace brillantemente un dato curioso Mark Hamill había interpretado a Chucky en un capítulo de Robot Chicken bueno ahí se los deja de tarea si lo quieren checar un ejemplo inmediato a diferencia de Annabelle 3 que es como una diversión palomera 100% rápida es como un producto de fast food esta es una película más sólida les repito no tiene suspenso no tiene misterio no tiene digamos que unos sustos tan elaborados pero funciona para lo que es piensen en una mezcla entre Chopping Mall y la saga de Chucky y It del remake obviamente y ahí tendrán más o menos que esperar con esta nueva película nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima chau chau